Este fue el desempeño de Suba durante el 2021 en el torneo femenino de la Primera División. 28 partidos con 9 victorias, 2 empates, 17 derrotas. Anotó 31 goles y recibió 73. 29 puntos en los dos campeonatos, para un rendimiento del 34% en este 2021. Que hayamos aprendido de todo eso, usted lo dice, es bastantes partidos de todo eso. Creo que cada uno suma y resta y eso es lo que hay que ir guardando y desechando. El objetivo uno, que era la permanencia, se consiguió, aunque la clasificación se escapó en ambos torneos. Se ganaron los partidos necesarios para mantener la categoría, que era un objetivo principal. El segundo objetivo, que era la clasificación, no se ganaron los partidos esenciales. Ahí es donde se sobresalen los equipos grandes, que tienen su desarrollo en los partidos que son claves. El entrenador, destacó la actitud en la segunda vuelta de este segundo torneo del año. Contento con, más que todo con la segunda vuelta, se hizo un cambio en la mentalidad de algunas jugadoras, que dieron mejor rendimiento, dieron mejor expectativa. Suba entró en periodo de vacaciones. Este es el primer tiempo, quedó en periodo de vacaciones. ударados y